La sindicatura del municipio de Chavinda está realizando el inventario de bienes correspondiente al 2015, esto de cara al proceso de entrega-recepción, informó el síndico municipal Santiago Servín Cortés. Prácticamente desde el inicio de la administración hemos estado haciendo nuestro trabajo con la finalidad de entregar buenas cuentas y entregarlas en tiempo y forma. Ya a estas alturas se está trabajando en el cierre de las operaciones y documentos que se tienen que presentar ante la autoridad competente y ante la sociedad que es la que nos juzga principalmente. Ha sido una labor cotidiana, digamos, la de poder tener la documentación que ampara legalmente la posesión y la tenencia de los bienes de la presidencia y en ese sentido se ha optado por darle seguridad con sus respectivas escrituras, con sus respectivos documentos de los bienes con los que cuenta el ayuntamiento. Ya se está preparando para la entrega precisamente a la nueva administración y en ese sentido vamos bien, vamos en tiempo y forma para entregar como debe ser. El síndico agregó que el informe de estas actividades se entregará en tiempo y forma a la administración entrante. Estamos bien, los inventarios se han venido manejando con sus periodos normales anualmente y estamos al día, no hay mucho problema. Ahorita con la remodelación que se está haciendo se va a hacer una depuración prácticamente. Hay muchas cosas que ya no resultan útiles y por lo tanto habrá que darlas de baja para dejar el inventario actualizado y de acuerdo a las nuevas circunstancias que la presidencia requiere. Y estamos trabajando precisamente para que Chavinda tenga siempre una autoridad digna de un pueblo como lo es. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.